Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, ya tenemos disponible el primer capítulo de la aventura El despertar de Galakrond Así que nada, vamos a Pillarlo con oro del juego Ok, Reno, muy bien Vale, elegir Bueno, tenemos una que es gratuita Capítulo 1 adquirido Vale, pues siempre el mal, tío Ok Este capítulo corre por nuestra cuenta Que lo disfrutes, vale Muchas gracias, Blizzard Sirfile Ok Vale, vale Estoy flipando un poco, la verdad ¿Esto qué hace? Otorga embestir escudo y vino a un esbirro amistoso Vale Vamos, let's go Ok Bueno, yo pillaré lo otro con oro del juego Ya sabéis que a mí no me regalan nada Y en, bueno, en el hipotético caso de que algún día me lleguen a regalar algo Pues sería para vosotros Para, lo sortearía Directamente y ya está Pero bueno, que ya sabéis de sobra que la pillaré con oro del juego y ya está Para eso he estado ahorrando desde la anterior expansión ¿Vale? ¿De la case es esto, tío? ¿Qué cojones? Bueno, pues siendo de la case nos vamos a quedar la mano, ¿no? No sé O sea, Sirfilei es contra el que... Mi rival Vale, ah, vale, vale Yo soy el mal, tío Yo soy el mal Otorga renacer y no puede ser objetivo de hechitos ni poderes de héroe Ok Vamos a pillar esto El reenacer y no puede ser objetivo de hechitos ni poderes de héroe No, pero eso es un poco sin más, ¿no? ¿Esta mierda que es? Vamos a ver esto Hostia Mira, tiene sinergia con esto Igual no me lo puede matar Un 4-2 Un 4-2 Un 4-2 Queen's Bell, vale Mira, las cartas nuevas, vale O sea, las tenemos aquí, vale Las podéis ver Igual por eso lo han hecho Igual lo han hecho por eso, eh Igual lo han hecho por eso Y ya está El tema de no revelar todas las cartas Puede ser para que las veáis Pero no sé, no sé, tíos Yo las voy a ser revelado probablemente Restallido Renacer Vale, supongo que quieres renacer eso, ¿no? Supongo que quieres darle la habilidad a esto Aunque Vale, vamos a jugar esto Probablemente Es muy bueno la habilidad de dársela ahí, ¿no? ¿Qué es esto de Murlocs o qué cojones? Vale Bueno, nada más ir a cabeza, eh Que esto vaya fluido, gente Que vaya fluido Vale Atacamos Ok Vamos a jugar esto Yo qué sé Llave martillo Wow, cuánto tiempo O sea que hay cartas aquí Hay un popurrí bastante interesante, ¿no? Sí Bastante interesante Cuervo aterrador ¿Qué es esto, tío? What the fuck Palabra de sombras horror Juegos mentales Juegos mentales ¿Really? ¿Really, bro? Vale Ok Bueno, está ya Done, eh Sifilei Está ya Hechísimo Hostias Carta nueva Esta no la había visto ¿O qué es esto? No, no, no Esto no es una carta Esto es una carta de aventura, ¿no? O sea Esta carta no es No es una Al final de cada turno Tiene más uno, más uno Yo creo que esta carta no es ¿Qué es eso? Cuando tu héroe va a recibir daño letal Lo evita ¿Qué coño es eso, tío? What? ¿Qué coño, tío? Hostias, puto Sifilei Vale, entiendo que esto es lo que tenía que pasar Vale, ok Ok Porque ya me estaba rayando, ¿sabes? ¿Vale? Aquí supongo que Tenemos carditas, ¿vale? Esto es lo que molaba, tío O sea Esto es lo que hacía que La gente jugase esto Cartas Cartas nuevas, tío Esto es lo que Lo que hacía que Que la gente tuviese la motivación, ¿no? De querer jugar esto Poder de héroe invoca A un elemental 4-4 congelado Let's go Let's go, gente Titiritera la azul Están guapas Están guapas las nuevas skins Por así decirlo De la aventura Así con Bueno, la titiritera aquí La azul con No sé Rollo no Rollo Papá Noel Yo qué sé, tío Yo qué sé Esto parece que es como Algo un poco más De gritos de batalla Y de últimos alientos Y así Palabras prohibidas Igual nos las quitamos Aunque ¿Qué tenía ahí, tío? ¿Qué es eso? Si igual eso es un coste Muy, muy bajo Vamos a quedarnos todo Yo qué sé, tío Chembala Contra Chembala Pues vas a ver Lo que necesitamos, tío Yo qué cojones, tío Una carta nueva Que ya la vimos Esto Descubre una copia De una carta Del mazo de tu oponente Elementales Es un mazo de elementales Ok ¿Esto qué hacía? Invoco en elemental 4-4 Congelado Igual tiene más cartas De congelar Pero bueno Supongo que esto Es lo más interesante Para robar y tal Vamos a ir con esto Para luego a la vuelta Meter eso Mira Pues el de congelar Igual era útil ¿Qué es real? 5 minutos Atención ¿Esto qué hacía? Invoca un esbirro De costos Vale Vamos a hacer esto Podríamos hacer esto Y esto En las curvas mal Esto puede estar guay ¿No? Si un enemigo Ah Si un enemigo No Si un enemigo No Esto tampoco está mal Para ralentizarle Y tal Hostia Menuda mierda ¿No? Menuda mierda Voy a atacar De forma Esto Porque bueno El inspirar El poder de héroe Cuesta 1 Entonces Muchas veces Voy a igual Querer hacerlo Y 2-7 Es igual Lo más igual Lo mejor Aquí A ver A ver Congelándole Tío A ver Puedo jugar esto También Que no está mal Pero bueno Vamos a hacer eso A ver Los El modo normal Suele ser muy sencillo O sea Suele ser De moza Suele ser esto Un pasatiempo Vamos Suele ser Todo sea que Que me equivoque Pero si Suele ser Suele ser bastante Bastante sin más La verdad Vale Vamos a ir con esto Con esto Poder de héroe Esto Está guay Supongo Y podemos Igual aquí Hacer Un Banyu Ok Venga Chembala Espabila Que Espabila Que no llegas Espabila My friend Espabila Vale Invoco una copia De cada uno De tus otros Esbirros Wow Esto puede ser Muy duro Esto también Puede ser duro Es un 7 Vamos a ir Un poco A ver Si no es esto Es al que quiera Espera Con esbirro Ah no Me sonaba que solo era Není Vale 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 Para matarle cuanto antes Tío Ah no Pues mira No quiere No quiere morirse Todavía No quiere Avalancha Esquirla Vamos con esto Vale Ya está Esto ya está Done Esto está Done Gente Esto es un poco Pues pasatiempo No a ver Todo es Eran muy Eran muy Eran muy fáciles O sea Siempre han sido Muy fáciles ¿Qué es esto? Ah Perdona ¿Qué cojones? What? Ahora vamos A levantar Otra cosa Ah vale Ah vale No sé ¿Qué cojones? Tío Me he quedado rotísimo Pensaba que eso así Ha salido ahí de la nada Y lo tenías que cargar O algo así No sé No sé No sé Muy random ¿No? Muy random Todo ¿No? Mira las de chamán ¿Qué? ¿Y aquí qué pillamos? Mira Estas dos Vale A ver Yo supongo Tío Que eso Que han hecho La de Claro Todas las cartas Bueno Muchas cartas Igual que no nos han revelado Pues Para que las veamos ahora Igual No lo sé Contra Reno el Increíble Vale Pero tío O sea Yo las hubiese mostrado Todas O sea Yo creo que Yo creo que ha sido un error Por parte de ellos No mostrar todas las cartas Las 35 También un poco igual Para ese factor sorpresa Igual ellos también Pretendían un poco Ese factor sorpresa De mira Pues todavía no te revelo Ciertas cartas Para que tengas interés ¿No? Y Y generar un poquito Ese hype Pero bueno Esta carta Esto me parece Buenísimo Tío Esto me parece Muy bueno Tío Quiero Quiero probar esto ya Para Para ver Para ver De qué es capaz Esto Porque yo creo que Esta carta Tiene que ser Muy buena Añade un robot De laboratorio A ver ¿Qué hace esto? Si tu batalla Destruye a un robot amistoso Para añadir Tres piezas de repuesto A tu madre Vale Qué locura Esto no es un robot Esto no tiene clase Ni nada Vale Vamos a jugar esto Igual Enseamlazo Omega Ok ¿Esto qué es? La misión secundaria De los elementales Vale Y ahora roba Mato elemental ¿Es reno o qué? ¿Qué me estás jugando My friend? ¿Qué me estás jugando? Vale Vale En cierto modo Me hace un favor Vale Ok Dos a cabeza Bueno Vamos a querer matar esto Podría jugar Podría matarme eso Vamos a jugar el arma Igual es Highlander Incluso Igual es Highlander Ahí le metemos bombitas Yo qué sé A la red no siempre le ha gustado Highlander Así que ¿Qué ha dicho? Porque o sea Se ha rayado ¿No? Se ha rayado el pavo En plan No me metas No me metas movidas ¿No? En el deck No me metas movidas Tranquilo eh Que no te meto nada Tú No te meto nada Tú Tranquilo Tranquilito No te pongas nervioso My friend Míticas piezas De repuesto Mítiquísimas Vale Bueno Vamos con esto Ok Anda Si roba ya la bomba ¿Really man? Highlander Elementales ¿O qué es esto tío? No está pasando mal Qué locura tío Y este es el El dorso que te regalan Luego ¿Qué está haciendo tío? Se está poniendo nervioso eh Peñalada Está jugando como que muy rápido ¿No? Muy loco A ver Ah no Vale Vale Esta carta yo la entendí mal O sea Vale Vale O sea que Yo la entendí de forma distinta O sea De esta forma es peor Vale De acuerdo Es peor Sí O sea A ver No está mal Pero es peor O sea Yo pensaba que era Eliges entre lacayo Dragón Y robot Y luego Descubres Un lacayo O sea ¿Sabes? O sea ¿Entendéis no? Pero no No es así No es así ¿Entendéis no? Lo que quiero decir Espero que sí ¿No? Luego es muy complicado Lo que yo pensaba que era es Eliges entre las tres Lacay Dragón o robot Y luego En función a la que elijas Descubres tres lacayos Descubres tres robots O descubres tres dragones Pero no es así Casi cinco puntos de año Hay al 1-1 Tío Está loquísimo Está zumbadísimo tío Zumbadísimo En voz Hostias Ya he puesto aquí un Vale Ok Vamos con esto Última lente A tu héroe What? Mucho daño ¿No? Pero ¿Seguro? Yo no quiero jugar eso Probablemente ¿No? O sí O sí ¿Quién sabe? Igual me lo mata Pero bueno No lo quieren matar Mira No lo quieren matar Parece Bueno Voy con Ciliax aquí Me metizo Y me cargo todo ¿No? O sea Le estoy matando ¿No? No No, no le mato Pero Pero por poco Vale Otro de esos Pues vamos a congelar Cualquier mierda De eso Ah Counter Tu erce hechizos Ah, vale Muy bien Ok Estoy ya colectivo Ojo que sobrevive Ojo, ojo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Ah, cuando lanzas Vale, vale Todavía no me había ni fijado En su poder de héroe Tío Cuando lanzas un hechizo Lanza un hechizo aleatorio Del mismo coste Que locurote Tío Vale Me lo mata Si no No, no No me lo mata Tú No me lo mata ¿Eh? Barrera ¿Eso tío? What the fuck Tío ¿Qué cojones, tío? Se les va Se les va mucho Se les va la olla Se les va la puta olla Tío Está chula Está chula La verdad Bueno, primer Primer capítulo ya ¿No? Primer capítulo Hemos ¿No? Hemos Hemos seguido ya Las cartitas Ya están O sea Ya O sea Lo hemos terminado ¿No? Dios tío ¿Tú qué hago? Contra el mismo ¿No? Contra Reno Ya hemos jugado Tío Vale O sea Ahora ya Pasaré de capítulo ¿No? Estaría Eso es Y este es el que tienes Que precomprar Vale Le lo dábamos Tan alegremente En plan Pues bueno Seguirá al capítulo 2 Dándole aquí Pero no Vale Tenemos que precomprar Desbloquear Aventura completa No Y como Vale Y tengo que ir a la tienda O Porque ya está ¿No? Digamos que Capítulo bloqueado Vale Desbloquear Desbloquea capítulo 1 Vale 700 Ok Vale Este es el que Mira Y aquí hay cartas Que no he visto Tío Aventurero diplomado Vale Ya nos han dado esto Esta Esta no la había visto 2 de mana Esta no la No la había ni comentado 2 de mana 3-2 Si controlas una misión Añade una moneda A tu mano Una moneda Si controlas Si controlas Bueno Interesante ¿No? Está guay O sea Está bastante bien En el sentido De que Si empiezas Con la típica Misión Recuerda un poco A la 2-3 Esta Solo que La otra Decica la carta Y esto te da una moneda Pero bueno La moneda Según que Clases Puede ser muy útil Sobre todo En pícaro Pero siempre La moneda Es muy buena Siempre te permite Igual hacer Un coste Más Del que Puedes hacer En tu turno Una carta de coste Mayor Al que puedes hacer En tu turno Entonces Puede estar guay Y esto tampoco Lo había visto Rastro reciente Twin Spell De Hunter Otorga Más 2 Más 2 A una bestia O sea Que es como Una especie De No Sin una especie Es como Un Blessing of Kings Dividido En 2 Que en total Es una bendición Porque Son 4 manás Y otorgarías Finalmente El más 4 Más 4 Pero lo puedes Repartir a 2 Bichos Uff Esto puede estar bien Lo metes también Igual a algún Envestir Al 1-1 Este con Envestir Algarragil O así Puede estar guay Y el value De los hechizos Dobles Hemos visto Que suele Funcionar Bastante bien Sobre todo Esto puede Funcionar muy bien Con tema De Envestires Y esto Que tampoco Lo había visto Yo creo Que igual No nos han Revelado Justo Las cartas Que de primeras Nos iban A regalar Puede Roba una carta Por cada carta Que hayas jugado Este turno ¿Cómo? ¿Qué dices? Roba una carta Por cada carta Que hayas jugado Este turno Hostia Cuidado ¿No? Cuidado con esto Tío Que esto Lo veo Como un poco Un poco Bañado ¿No? O sea Si tú juegas 3 cartas Por 5 manás Hombre Claro Es complicado ¿No? Es complicado En un turno 5 puro Tendrías que jugar Muchas cosas Como rollo Puñalada Y cosas así ¿No? O sea Tendrías que Y luego Más cartas Encima Uf Más cartas Bueno No vamos a mirar No vamos a hacer spoiler Pero si O sea La carta Está muy bien ¿No? En el sentido De que Vale No va a ser Un turno 5 puro Pero luego Tienes bastantes Lacayos Tal Es que No sé En late game A nada que juegues Que si Lacayos Que si Te juego una preparación Que si tal Te vas a robar 3 o 4 cartas Fácil Lo que pasa es que Claro Te vas igual Ya mucho maná ¿No? El pícaro Es que tiene muchas cartas De coste reducido Tío Cuidado con eso Tío No sé Para un mazo Igual así De No sé Hombre Es un coste elevado O sea Yo creo que han dicho Vamos a poner un coste 5 No un coste 4 Porque un coste 4 Sería una fumada ¿No? Demasiado 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 considerable ¿No? De hecho Ya estaba el juglar Que era Un coste 4 No sé si era un 3-2 Y con combo Ya te ciclaba Dos cartas Esa carta igual Era hasta mejor Que la que hemos visto O sea Con la otra Puedes llegar a robar más Pero digamos que En pocos escenarios Igual vas a robar más Como tal Después de que juegues Un hechizo Obtiene más Un punto de daño Con hechizos ¿What? Un punto de daño Un esbirro Y hace su derecha Vale Ahora Claro Ahora somos los buenos Ahora estamos En el lado De los buenos Ok Atacamos con reno Muy bien Me parece muy bien ¿No? ¿Qué es esto, tío? Se pira Se lo llevan, tío Ese tío Me hace mucha gracia, tío Cuando aparece eso Y se va el reno ahí Madre mía Que locura Vamos con eso ¿Dónde está reno? ¿Dónde está reno? Se lo han llevado A reno Se lo han llevado Debería etiquetar Estos botones Un punto de daño Y al de su derecha Podríamos limpiar todo Claro Vamos a limpiar todo Vale En la carita Nada Con eso no te vale, majo Necesitas más Onda Tajo Butche, tú Fíjate que bien Viento Furioso Hubiese estado Hace estado más chachi, ¿no? Pues esto me puede trolear Ah, con esto Ya que vamos Con bastante ventaja Cohete de mulles Te mueres, te mueres Está guapa La skin esta, ¿eh? ¿Esto qué hace? Viejo conocido Cada vez que tu héroe ataca Inflige un puto de daño Todo Bueno Joder Qué de cartitas Vamos a tener, ¿eh? Ya así de primeras Muchas cartas Muchas cartas nuevas, tío Bueno, se han dado aquí Esta instructora De paracaidismo La tenemos aquí Igual el elemental Vale, recibes el elemental Y... Ok Muy bien Vale, vamos Vamos a darle, tío Ok Piel escama Con grifo Y por grifo Piel escama Si nos lo podemos quedar Pero... El grifo Fijo En piel escama No sé Vamos a tener Piel escama, tío ¿Otra vez contra Doctor Boom? No, no Pero a ver Espera, espera A ver si no voy a... Espera, no le he dado a... Espera, no le he dado... Tío En serio, si le he dado al siguiente Le he dado, ¿no? Le había dado al siguiente O lo he quitado justo, tío Le he dado, ¿no? A ver Cojones Quiero jugar contra... Avalanchando Como se diga Vale Ok Mio, joder Avalan... Avalanchan 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 Vale Ok Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Está guapa la skin Y el poder de héroe Así visualmente, ¿no? Telecto al canón Viendo que parece Que es un mazo Así un poco reactivo Igual está bien Invoca un esferro legendario aleatorio Cada vez que lanzas un hechizo Mete una copia de ese... Esto me suena ya de alguna Pelea de taberna así rara ¿Esto qué es? Ciento... Ciento set... Cincuenta de vida, tú Hostia, poca broma Esto que hace Invoca un elemental Que copia tus hechizos Tus hechizos se lanzan Más de una vez Ah Vale O sea que si yo aquí juego esto Se me copia Vamos a ver Sí No está mal Que siga el espectáculo ¿Esto qué es? Crea una copia de un esbirro Y la silencia Que siga el espectáculo Muy bien Tienes más 5 daños De este turno Vale Vale, vamos a hacer esto Se me copia, ¿no? Ok Vamos a atacar Por si es algo de... Vale Algo como eso Vamos a ir a... Vamos con todo Vamos con todo A por avalanchan Vale Vale Conexión de mano Intelecto Intelecto arcano Tío Puede tener igual hechizos Así Pepinos, ¿no? Contra hechizo Puede tener, puede tener hechizos Si... Algún que otro pepinillo De momento necesita hechizos Para ir protegiéndose Así que... Vale O sea que si yo juego esto Ah, eso Eso para después Yo creo O sea, si yo juego eso Se duplica también Interesante Lo vamos a ventilar En un segundo Nos lo vamos a ventilar En un segundo Hostia No hay morfia jabalí Tú Hostia, tantas cosas Oh, no, tío Es verdad Es verdad Si es verdad Si estaba todo lleno No se... No se completa Demasiadas cartas, tío Demasiadas Vale, vamos a... Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Y esto No caben más Bueno Bueno No sé, tío Quiero generar Bastante daño Es verdad Si está todo lleno No sale Vale Gasta, gasta cosas Gasta cosas que... Vamos con esto Vale Igual hasta le matamos Que siga el espectáculo Uf Uf No sé, tío Lo siento que tengáis Que comeros toda esto Toda esta mierda No sé No le matamos ¿No? Pues sí Joder, tío No, no Matarle No le matamos Yo creo Pum 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 Ah, bueno Claro, es que también Los misiles Se duplican, tío Qué locurote Qué puto locurote, tío Vale, pues nada Bueno, voy a tomar un café o algo Y vuelvo Y así eso cuando vuelva Me matamos Claro, es que tenemos dos Y hemos lanzado otros dos Buscados Se duplican ahí al máximo Al puto máximo Avalanchan, tío Estás comiendo la del pulpo Estás comiendo la del pulpo Me niego, tío Es Muy bueno Vale, ok Pues nada Siguiente Nos Hacemos ya con el Friki este Con la avalancha animada Y Vamos ya Contra el último boss La Friki esta Que es con Curiosamente es con el que hemos empezado Nosotros Porque hemos elegido primero el mal Y luego ya pues Ya Daremos el vídeo por concluido Tampoco llevo mucho No llevo mucho de vídeo La verdad Pensaba que llevaría más Nos podemos quedar con el Twinspel El Twinspel ya que es nueva Bueno, nos la quedamos Para jugarla O jugamos esto No sé Ya veremos Ok Pues yo creo que ya más o menos Sí que están todas las cartas Más las que os he O sea, las que os he traído Más Las que hemos Alguna que hemos visto ya Yo creo que ya Más o menos Vamos a ir con águila Con árbol Y a saco A saco a por A por este ¿En serio? Tío, yo no llevaba esa mierda Tío Yo no llevaba esa mierda No me jodas No me jodas My friend No, tío No, antes no la he visto En el deck Que yo sepa Me está tangando el juego Me está tangando Tío Podría matar eso Mira Tres cartas o menos De tu mazo Elige una Para robarla Hostia Está mal Esto no se activa Tío Voy a hacer poder de héroe Idea perfecta Descubre la carta perfecta Y luego la Pero, tío Esto, ¿qué? ¿Qué cojones, tío? Esto no Ahora lo voy a jugar A ver en plan ¿Cuál es la carta perfecta, tío? Pero yo no la voy Pero no la voy a jugar aquí, ¿no? ¿O sí? Disparo o bendición Ah, vale Y esto lo vuelve a meter Vale, vale Vale, vale Ah, joder Pues de ser así Es un pepino, claro Hostia, ¿eh? Cuidado, cuidado Cuidado que nos la lía Tenemos esto Pero es un poco lento, tío Igual me juego El yolísimo Aquí, ¿eh? La de La de jugar esto O jugar esto Jugar esto igual, ¿eh? No puede Sí, sí A tu bicho A tu bicho primero Vale, vale Al mío no, ¿eh? Al 5 Al 7 No, no, no Vale, vale La verdad es que ha tenido Ha tenido la negra aquí Ha tenido muy mala suerte, ¿vale? Ok Pues nada GG, ¿no? Nada, a ver Las partidas suelen ser sencillitas En el modo En el modo normal Son sencillas Luego ya el modo heroico es otra cosa, ¿no? Pero bueno Nada, pues ya está, ¿no? Primer capítulo Ya lo tenemos Ya tendríamos que esperar hasta la Hasta la siguiente O sea, hasta la siguiente semana Ya tenemos Completados los dos Y bueno Divertido Primeras impresiones bastante Bastante guays Muchas cartas Muchísimas cartas nuevas Vamos a echar un vistacito Vamos a filtrar Por el despertar de Galakron Primera cartita por aquí Una Esta que no la habíamos visto antes Que está interesante, la verdad Este Twinspel Siguen apostando por el tema De los hechizos dobles Y Es una mecánica que ha funcionado Bastante bien En clases como Druida, por ejemplo O Mao Y puede ser Una carta que pueda Incluso hasta ver juego En un mazo así Más bien de bestias Puede estar guay Esta avalancha animada Incursión aérea por aquí De paladín Profecía oscura Esta carta Que la verdad es que A mí me ha pillado por sorpresa Porque no la había ni visto Robo una carta Por cada carta Que has jugado este turno Tío, son cinco manás A ver El juglar es mejor, ¿no? Era mejor Mejor dicho Que ya no está Era mejor, ¿no? Porque Eran cuatro manás O sea, ya hacías una puñalada Robabas dos esbirros además Y ya Como que la condición Era más Factible, ¿no? Hacerla en turno cuatro Pero es que, claro En turno Es que, claro Este escultor no es una carta De turno cinco O sea, no Quiero decir No la vas a sacar El verdadero partido En turno cinco La vas a sacar El verdadero partido A partir de turno seis, siete Y ahí ya Para hacer un turno Igual centrado en robar Casi como que Igual te interesa más Igual hacer Preparación a sprint O algo así, ¿no? No sé No lo sé, tío Si esto Es lo suficientemente Worth A ver Que me gusta Que tampoco se hayan pasado Y la hayan dejado En un coste cuatro Porque si no Igual sería un poco absurda La verdad Creo que En cinco Está Está balanceada Porque es que el pícaro Luego tiene muchas cartas De coste reducido Y si lo pones esto En un coste cuatro Puede igual Llegar a ser un poco locura Coste cinco Yo creo que está Está balanceada Vale, esto Por aquí La de warlock La de guerrero Y luego un par de cartas Neutrales por aquí Bueno Está guay Probaremos igual Estas cartas En algún que otro macete Así que nada Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya molado Dejadme vuestras impresiones De la aventura A ver que os parecen Y nada gente Nos vemos en los siguientes Adiós